El videojuego de Jedi Survival por fin ya está aquí, y ahora en Karin les traemos algunas curiosidades que tal vez no conocían sobre uno de los mejores videojuegos de la saga de Star Wars. Así que no te muevas ni un solo milímetro de gata TikTok, porque ya comenzamos. Empecemos con que el juego transcurre 5 años después de Jedi Fallen Order. Esto curiosamente es muy raro para nosotros, ya que nosotros nos quedamos con la idea de que la tripulación de la Mantis estaba unida y buscando la forma de reintegrar o reestructurar la Orden Jedi. Pero en esta nueva entrega nos comentan que han transcurrido 5 años desde dicho título, mismo tiempo en el cual la tripulación se ha disuelto y cada quien está por su lado. Existe una novela llamada Jedi Battle Scars de Sam Max, en la cual nos explica por qué la tripulación de la Mantis se separó, dándonos detalles de cada uno de los personajes y sus razones por las cuales decidieron irse por caminos separados. En dicha novela hace aparición el quinto hermano inquisidor, dando caza a la tripulación, y es justo por estos acontecimientos que también vemos al personaje de Chris Drytus sin un brazo, ahora con uno mecánico. También es importante que sepan que este título transcurre justo en el mismo tiempo que los sucesos de la serie de Obi-Wan. Ya saben, la serie donde Obi-Wan está rescatando a la pequeña Leia de 10 años. Nos vemos, Obi-Wan. Ya en el videojuego encontraremos un planeta donde existe una pequeña cueva oculta, que lleva a un pasadizo bastante extenso. Que si lo seguimos, podremos encontrar a varios droides dibujando a un troll que está posando para ellos. Y curiosamente cada uno tiene su propio estilo. Este es un pequeño easter egg que ya saben que a los fans de Star Wars nos encanta. En una de las misiones, Kal se topará con un droide de batalla, que curiosamente está viendo hacia el horizonte y preguntándose qué va a hacer de él. Si, por ejemplo, sigue subiendo de rango o bien se queda para apreciar la vista. ¡Miren esa vista! ¿Eso es un cráter gigante? ¡Guau! Tengo un trabajo sencillo. Proteger al acantilado, aplastar a los locales y disfrutar la vista. Nadie va a pasar por aquí. Al menos no sin un orificio de blaster en su estómago. ¿Me ascenderán por hacer tan buen trabajo? Así podré hacer que otros droides protejan el acantilado. Ah, pero entonces no podré contemplar esta vista. Hmm, vaya dilema. A lo que Kal le da una respuesta bastante rápida a ese predicamento. A pocos días antes de su salida oficial, el canal oficial de Star Wars liberó un divertido comercial con nada más y nada menos que Mark Hamill. Entrenando y dando algunos consejos a la fuerza al actor Cameron Monaghan. Quien sin duda es un muy divertido promocional para el videojuego. Ya que no solo Mark Hamill ha entrenado a Kal Kestis, sino también a Rey. Obviamente no en la película, sino que también atrás de cámaras con esas divertidas poses que nos encanta ver de la saga original. También en este nuevo título nos dimos cuenta que Kal pudo aprender muchísimos más trucos que el título anterior. Esta vez usando varias formas de las 7 formas de combate de los Jedi. Dándole un poco más de diversidad al combate y haciéndolo mucho más frenético y divertido. Sin duda, Jedi Survival es una gran secuela del título original y por supuesto mejora muchas cosas del título anterior. A nosotros nos ha encantado el juego, pero cuéntenos a ustedes qué les ha parecido este nuevo título. Tiene muy pocos días que salió el juego, pero sin duda ya está dando muchos revuelos en internet. Así que cuéntenos en los comentarios qué les ha parecido hasta el momento este gran título. Y no se olviden de darle like, suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Recuerden que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin, adiós.